Estamos muy contentos de venir a acompañar aquí a la Subsecretaría de Industria de la provincia, al Ministerio de Educación, en la firma de este convenio, que permite, por un lado, en esta etapa, invertir más de 160 millones de pesos en mobiliario escolar, que por un lado genera trabajo, dignidad para nuestros trabajadores y trabajadoras de nuestra querida provincia, pero por el otro lado, fundamentalmente, dando justicia social a los alumnos y alumnas de nuestra provincia que estén en condiciones óptimas, como corresponde y como siempre se lo da a través del modelo formoseño. Desde hace mucho tiempo, a todo, a lo largo y ancho de la provincia, se ven emprendedores, se ven pymes, se ven trabajadores y trabajadoras en diferentes áreas donde dignifica a sus familias, dignifica a su localidad, dignifica en el lugar donde están. Y ejemplos como lo de ayer, como decís vos, lo de hoy, así se ven todos los días a lo largo y ancho de la provincia y por eso el gobernador nos pide que acompañemos en cada lugar y podamos estar al lado de cada trabajador y trabajadora. La coherencia es una política integral que cumple con los tres requisitos de ser sostenible en términos ambientales, dado que es madera que se extrae bajo los protocolos que establece el programa de ordenamiento territorial de la provincia, tiene el sentido de la sostenibilidad económica, porque genera trabajo, ocupación en todo el territorio, en el caso de estos muebles escolares se hacen en seis localidades, y tiene el componente de la sostenibilidad social, porque estos están fabricados por consorcios y cooperativas, es decir, modelos asociativos que juntan para su fabricación al capital y al trabajo, donde uno puede apreciar la generación de mano de obra y a la vez la posibilidad del sostenimiento de la estructura de capital de las empresas. Este es un programa que tiene la continuidad de una política de Estado. Gracias por ver el video.